¡Suscríbete! Marca Reital, cocinas capaces de expresar personalidad y deseos tanto en su línea moderna como vintage. Trabajamos para ofrecerte siempre el mejor asesoramiento, proyectos en 3D, transporte, montaje y servicio postventa. Calops Salamanca, diseño y calidad a tu servicio. Bienvenidos una semana más a Mi Púlpito a la Gallega. Hoy traigo una de esas recetas que va a encantar a todo el mundo. Cuando dices hamburguesa o burger, los niños se les quedan los ojos como platos, se les ponen los ojos en blanco. Pero también cada vez más a los mayores. ¿Por qué? Porque una hamburguesa y un filete ruso a veces, a veces, están a medio camino. Y todo depende de una cosa muy importante, de la calidad de los productos que le vayamos a poner dentro. Y esta hamburguesa, en esta ocasión, va a elaborarse con el productazo de temporada que a mí más me gusta en este tiempo. Ni más ni menos que el bonito. Tengo por aquí unos trozos de bonito picaditos. Picaditos así en trocitos pequeños, más o menos aproximadamente de medio centímetro. Y lo que vamos a hacer es alinearlo como si fuera ni más ni menos que una hamburguesa. Le podemos añadir un poquito de huevo, le podemos añadir yema, un poquito de pan remojado en leche, lo que queráis. Yo le he añadido un poquito de ajo, aquí simplemente tiene ajo. Una pizquita de pimienta, de pimienta blanca o de pimienta negra, lo que vosotros queráis. Y un poquito de jengibre, que a mí me gusta mucho dar esos toques así viajeros y exóticos. Y aquí lo que voy a hacer también es añadir nada, prácticamente dos lonchitas o tres, más o menos, de esta cebolla morada para que le dé ese toque crujiente cuando nosotros mordamos. Yo tengo la sartén ya prácticamente calentándose y lo que vamos a hacer es marcar cada una de sus caras unos 20, 25, si queréis, 30 o 40 segundos, ¿vale? Si las hacemos así, de un centímetro más o menos de grosor. Y le voy a añadir también una gotita de aceite de oliva virgen extra y quede, bueno, pues un poquito más conjuntado. Y luego, una vez que tengamos la hamburguesa hecha, yo no le voy a poner pan en esta ocasión, pero vosotros le podéis poner pan. Le vamos a poner unas lasquitas de ese queso espectacular, de hinojosa, un queso semicurado. En este caso no vayáis a curaciones un poco más extremas, como el abuelo calderero, porque tendrán mucha intensidad, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es marcarlo, ponerle el queso por encima y empezar a preparar el plato para emplatar. Yo tengo un poquito de un ketchup, en este caso casero. Vamos a poner, yo en este caso voy a poner simplemente una de las hamburguesas. Bueno, no, venga, vamos a poner dos. No nos vamos a poner, ¿eh? Así como cortitos, a mí se me ocurre también hacer una especie de ensalada, pues eso, de temporada absolutamente. Un poquito de pepinillo que lo cortamos así en lonchitas finas, ¿eh? También ponemos un poquito de cebolleta. Todo esto está aliñado ya. El tomate, qué decir del tomate cuando está en temporada y qué decir también cuando está en temporada. Y cuando no está en temporada exactamente igual. Estos espárragos corrales maravillosos. Los tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Los tenemos en Fuentes Aúco, pero nosotros tenemos toda la facilidad del mundo para complicarnos lo mínimo posible la vida. Llega el verano, nos abrimos. En este caso es una lata, ¿veis? Abre con toda la perfección. Estas de las que abre bien porque hay algunas latas que no abren ni para atrás. Y lo que tenemos aquí son estas puntitas súper seleccionadas de espárrago. También lo podéis hacer un golpecito a la plancha con esa grasita que ha soltado el bonito y también va a estar espectacular. Y nos olvidaríamos del resto de la ensalada y lo serviríamos como entemplado, ¿vale? Pero vamos a hacer un emplatado, bueno, pues así chulo, con estos espárragos corrales que tenéis que tener todos en mente. Párrago de Fuentes Aúco que lo tenemos a la vuelta de la esquina y es un espectáculo. Venga, vamos a poner unos trocitos de tomate, como os decía. Unos trocitos así como desperdigados. Vamos a montar una ensalada. ¿La podemos llamar dispersa? Sí, la podemos llamar dispersa perfectamente. Por un lado el tomate. Voy a dejar el espárrago para el final para que brille con toda esa intensidad. Y además se lo merece. Le vamos a poner la cebolleta por aquí también. Unos trocitos de cebolleta incluso a las propias hamburguesas. Le vamos a poner también un poquito del pepinillo. Y evidentemente estas puntitas de espárrago apoyadas sobre la hamburguesa. Cuando cortéis el trocito hamburguesa, filete ruso, lo que queráis. Cuando cortéis el trocito de espárrago turgente, rico, con una intensidad, con esa mineralidad que tiene. Y lo acompañéis con el bocado también del propio bonito. Os vais a quedar realmente pasmados de la calidad que tienen todos los platos que elaboramos aquí en Aldente. En mi pulpito de la gallega. Pero sobre todo de cada una de las elaboraciones de todos los patrocinadores que nos acompañan desde hace mucho tiempo. Y que hacen mucho más saludable, mucho más rico y mucho más divertido cada una de las recetas. Yo termino como siempre rayándole un poquito de lima para que todo esto sea como más mojito, más veraniego. Nosotros nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!